Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar Oiré tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar Quiero flotar en cada mes entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor Para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír La candidez de tu mirada me enloquece, dime pequeña que más puedo pedir Quiero llenarme de ti, quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti, quiero llenarme de ti �. Planeime de ti, quiero shouted y creer Siempre lveniré de ti, quiero sediar para mi Quiero llenarme de ti, quiero訪 Entonces, Palame de ti, quiero convertir Comprenderé 예쁜 si elaler Guiere皆さん tu te quiero Quiero llenarme de ti, quiero dejar